La dirección de gestión social del Ayuntamiento de Benito Juárez con donativos de la iniciativa privada y el mismo gobierno van a dotar de sillas de ruedas, bastones y aparatos auriculares a la población que lo requiera y es que la atención es prioritaria, de ahí que se busque el apoyo de las instituciones para aquellos que lo necesiten Mucha gente se ha acercado a solicitar el apoyo y todo esto se viene generando gracias a la voluntad de nuestro presidente Remberto Estrada Barba de ser un municipio incluyente y bueno el Ayuntamiento de Benito Juárez se está caracterizando por ser un ayuntamiento muy humano y vamos a entregar sillas de ruedas, bastones, muletas y aparatos auditivos Estamos proyectando lo que sea la primera quincena de octubre, ya está todo planeado nada más ahorita estamos haciendo un atento llamado a la ciudadanía, a aquella persona que requiera de una ayuda funcional que se acerca porque estamos en tiempo de hacer alguna valoración previa en el tema de aparatos auditivos Ya es la segunda vez que se entregan los aparatos para las personas con algún tipo de discapacidad Esto va a generar a que haya un mejor desplazamiento de las personas Son 100 sillas de ruedas, más muletas, más bastones y por supuesto andaderas especiales, andaderas básicas y entrega de aparatos auditivos, los que sean candidatos a un aparato auditivo lo único que hacemos es canalizarlos a una audiometría gratuita, este es un estudio que normalmente cuesta entre 800 y 900 pesos y acá gracias a los convenios que se han realizado a través de gestión social se le va a hacer totalmente gratis a las personas la audiometría para valorar que tipo de aparato auditivo requiere, ya sea un menor, un adulto o un adulto mayor estamos para servirles y bueno pues esto viene pues aportar mucho a elevar la calidad de vida de los benitojuarenses y garantizar los derechos humanos También la directora aprovechó para informar que hubo una pequeña delegación que fue a los lugares afectados con el sismo del cual están apoyando a la población con imágenes de Giovannita Mayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión Gracias por ver el video